Yo también soy muy perezosa, pero hay momentos en los que hay que pensar con la cabeza. Imagínate si nos quedamos todos sin reaccionar con lo que pasa, ni que sea en Francia. Ya no te digo ni mirar en el mundo, solo en Francia. Yo creo que hay momentos en los que hay que despertarse y dejar de utilizar la excusa de soy perezoso. Si no, no te pasará nada en tu vida y ya te lo digo directamente. Y el arte lo puedes hacer, no sé lo que te impide hacerlo. Además, hay muchos artistas que enseñan lo que piensan en política también, por ejemplo, con el arte. Pero el arte es trabajo. Si no haces nada, nada va a pasar, nadie va a ver nada, es lo que quiero decir. A menos que esa sea tu forma de arte, te sientas en la calle y no haces nada. Ahí miras a la gente, ya está, punto, solo haces eso. También puede ser arte, ¿no? El arte es más o menos todo. A mí creo que aún no me han detenido nunca, pero mejor no atento al diablo, como se suele decir. Y pues si te apetece aún moverte, yo tengo una idea para aquí, al menos en la región, o Toulouse, o Foua, o algo así, me gustaría reaccionar, lanzar una llamada para que vengan los black blocs y todo el que quiera venir, antifa, anarquistas y tal, y hacer una marcha, bueno, más o menos pacifista en sí, contra el fascismo. Porque si no hacemos nada, no demostramos cuántos somos y que no estamos disponibles para dejarlos a ellos hacer lo que quieran, pues van a hacer lo que quieren. ¿Sabes lo que quiero decir? Perdona que te haya cortado así, pero es que tengo las notificaciones en vibrador y no paraba. Entonces no podía. Venir de París a Toulouse es muy fácil. Coges un bus y estás aquí por la noche, por ejemplo, el Friisbus. Y tampoco cuesta tan caro. O sea, yo creo que se puede hacer. Pero habría que ver o si no, habría que ver con más gente que no querría venir. Yo voy a lanzar una llamada a movilización a partir de hoy, a ver quién va a reaccionar o no, y voy a hacerlo también en internacional. O sea, tú puedes empezar a hablar de ello por tu lado. Cuando haga la llamada con un texto, pues la transmites, ¿qué te parece? Gracias. 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 Gracias.